Soy Ramón de la Rosa, voy a continuar con la segunda parte de la presentación, voy a dejar de que comparto un momento mi pantalla. Bueno, vamos a hablar un poquito de qué es BigQuery. Bueno, a mí normalmente he sido durante muchos años formador y ahora llevo pues desde todo el tiempo que llevamos en el tema de Big Data, estando en el área de consultoría también, y lo primero que me gustaría es, me gusta siempre, siempre me ha gustado que los cursos sean muy interactivos y también, por qué no, que esta charla también lo sea. Y lo primero que quiero comprobar es que podamos interaccionar de cierta manera, ¿vale? Tenéis vosotros, la forma más sencilla que tenemos de interaccionar es que vosotros podéis levantar la mano virtualmente. Así que vamos a empezar con unas preguntitas muy sencillas, ¿vale? La primera es, ¿habéis encontrado botón de levantar la mano? ¿La podéis levantar? Sí, muy bien. Veo por aquí manos levantadas. Perfecto, perfecto. Todo el mundo levanta la mano. Muy bien. Pues nada, básicamente las bajo yo, no os preocupéis. Yo puedo bajar todas las manos, todas bajadas. Yo les hago una siguiente pregunta. ¿Quién de vosotros, más que nada para hacernos un poco la idea de la audiencia, ¿quién de vosotros está actualmente trabajando en un proyecto de Big Data en su organización? Muy bien. Os transmito, ¿vale? Como que vosotros creo que no veis las manos levantadas. Estamos unos casi 50 asistentes y tenemos, pues, se han levantado unas 11 manos, ¿vale? Muy bien. La siguiente pregunta. ¿Cuál de vosotros estáis trabajando en un proyecto de Big Data en Cloud? Pues muy bien. 8 de las 11 manos, de las 11 que se han levantado, 8 están en Google en Cloud. Y ahora una siguiente pregunta. ¿Cuál de vosotros estáis utilizando Google? Pues como tocaba, aquí ya tenemos menos manos. Y ya no pregunto. La siguiente pregunta sería, ¿cuántos de vosotros planteáis utilizar Google? Pero entiendo que eso es todos los que estáis aquí. ¿Vale? Pues bueno, vamos a contar un poquito de Big Query. Como os contaba Abraham hace un par de... Bueno, yo creo que hace 3-4 semanas, antes que llegara toda esta situación, pues hicemos ya un pequeño seminario en PUE, hablando, pues, de todas las características que tenía Google Cloud en cuanto a Big Data. Y hemos querido hacer este seminario más concreto sobre cómo funciona Big Query. Bueno, cómo funciona, o sea, sobre todo es ver qué funcionalidades tiene Big Query que creemos que pueden ser interesantes para un proyecto de Big Data. Bueno, hemos puesto más o menos estos puntos, que es los que veía en ese seminario, un poco ver una introducción, que es Big Query como un Data Warehouse, un poco exploración de datos, seguridad, queries federadas y external data, un poquito poder ver estos puntos sobre cómo funciona Big Query. Primero de todo, un poquito de introducción, a ver si me deja mover. Tengo aquí los paneles de Zoom y los tengo que ir tarde en medio, por eso se pasaba la presentación. Pues bueno, básicamente estamos en una situación en que sabemos que, a ver, sabemos que vamos a generar más y más datos que nunca se han generado. En 2018 teníamos unos 33 centavos de datos y estamos pensando que vamos a llegar en 2025 a los 175 gigabytes de datos. Esto no quiere decir que tengamos datos para procesar Big Data, sino que el mundo está globalizado, por ejemplo, el tema del coronavirus nos queda claro que el mundo está globalizado y sobre todo todas las interacciones que pasan en todo el mundo están pasando también a través de datos. O sea, nosotros interactuamos entre nosotros a través de redes sociales, por supuesto que lo vemos, a través de Twitter, a través de Instagram, a través de WhatsApp, a través de Telegram, pero aparte también todas nuestras interacciones de cada uno de los pequeños momentos, pues también las llevamos al mundo digital desde hoy mismo. Estamos conectados en un Zoom de forma digital, mandamos correos. O sea, casi cada una de nuestras características que hacemos en nuestra edad diaria termina generando una pequeña muestra de datos. O sea, la mayoría de nosotros llevamos SmartWatch o llevamos un móvil en el bolsillo, tenemos tres o cuatro dispositivos y estamos traceados por todos lados. Todo esto genera muchos datos. Los datos los genera. El tema es que estos datos pueden producir un valor para las organizaciones y para nosotros mismos, que es lo que diría el tema de mantener todos estos datos de forma, estos datos que a veces son estructurados, a veces son no estructurados, llevarlos a un Data Warehouse y poder sacar insights de estos datos para poder o bien mejorar productos, mejorar nuestro día a día, mejorar nuestros clientes, mejorar sistemas de recomendaciones, etc. Bueno, pues ahí es lo que viene el siguiente punto. 69% de las compañías reportan que aún no tienen una organización Data Driver y el 71% dicen que aún no tienen la cultura del dato en su organización. O sea, quiere decir que aún tenemos mucho por hacer. ¿Aquí qué encaja? Pues puede encajar una solución como puede ser Google Cloud para modernizar la analítica de datos. Fijaros que no hablo del Data Warehouse y no hablo de la analítica de datos, porque yo siempre he visto mucho que todas estas herramientas de Google tienen una característica muy importante que lo haremos viendo, que es que la escala, escalan de cero hasta infinito. No hay un proyecto pequeño para un proyecto analítico en Google Cloud, ni un proyecto grande. Encaja a cualquier tamaño. Se puede empezar en pequeño, se puede empezar en grande y permite añadir, pues modernizar toda esta infraestructura, modernizar el cómo funciona la organización, pues para conseguir tener más acceso a sus datos y tener una estrategia de datos central. ¿Qué nos ofrece BigQuery? Pues BigQuery lo que es sobre todo es un Enterprise Data Warehouse, a ver si puedo quitar este panel de aquí en medio, ahora. Bueno, es un Enterprise Data Warehouse, ¿vale? Que escala a demanda, o sea, escala a demanda, escala desde lo que os decía, desde pocos megas o pocos kbytes, puede escalar hasta directamente zbytes. O sea, no tiene ningún problema de escamamiento. El único problema es nuestro bolsillo, que por supuesto vamos a ir pagando por lo que hemos almacenado. Todos los datos se guardan encriptados. Todos los datos en este almacenamiento encriptado son muy durables, ¿vale? Y muy disponibles, o sea, no se pone en cuida la durabilidad. ¿Vale? Esto sería características que seguramente buscaríamos de cualquier Data Warehouse, lo hiciéramos en un-premise o lo hiciéramos directamente en Cloud con infraestructura de terceros, como nosotros queramos. ¿Vale? Siguiente cosa que tenemos, que es totalmente gestionado. Totalmente gestionado quiere decir que no tengo ningún coste de operaciones. Google Cloud se encarga absolutamente de todo. Incluso, llegamos más allá, que es el que llamamos serverless. Serverless quiere decir que muchos servicios gestionados, por ejemplo, ahora vamos a hablar de Kubernetes, pues el caso de Kubernetes es un servicio gestionado, pero realmente hay una infraestructura detrás, que Google va a poner toda esta infraestructura por mí y la va a gestionar. Pero esta infraestructura va a existir. En el caso de BigQuery, esa infraestructura existe, pero yo es que yo no la veo. Para mí es serverless. Yo no pago en función de cuánta CPU y RAM utilizo una máquina, sino pago en función del tiempo que estoy procesando y cuántos bytes estoy procesando realmente. Permite trabajar con real-time. O sea, podemos introducir datos en stream o podemos introducir datos en batch. Sabéis que Google, seguramente, si hablamos de Big Data, tenemos que decir que Google es el padre o la madre del Big Data. Sabemos que todos hablamos de Apache Hadoop, Apache Hadoop se basa en unos blue papers que escribe Google en el que explica, pues, modelo MapReduce, un SEO de Google File System, que es un SEO de Google File System que parece que es como HDFS, y Google lo que sí tiene es directamente en sus venas, ¿vale? Con todos los productos que lleva, pues, tiene muchas herramientas diseñadas en todo lo que es Machine Learning. Pues directamente BigQuery ya tiene herramientas de Machine Learning que se pueden aplicar directamente en BigQuery, ¿vale? Tenemos una característica que es en el in-memory BI Engine. El BI Engine es básicamente una caché, es cache. Es una caché que se puede almacenar en caché todos estos datos para que cuando hacemos queries interactivas de visualización, pues, directamente tengamos una mejor respuesta de datos, ¿vale? Y volveremos, o sea, os digo que vamos a hacer bastantes demos para que podáis ver casos de uso, o sobre todo son demos pequeñitas para que podáis ver, pues, el potencial que puede tener la herramienta. Bueno, lo que decimos que es on-demand, ¿sí? Está disponible para tanto queries pequeñas como queries que tienen petabytes, no tiene administración, no tiene provisioning, sí que tiene gestión de... Sí que tenemos que gestionar el esquema, no directamente, pero sí que tenemos que crear el esquema que tenga los datos, ¿vale? Se paga por el uso que hagamos, ¿vale? Ahora vemos exactamente cómo funciona la arquitectura de BigQuery. BigQuery se para en dos partes. Una es el almacenamiento y por otro lado se paga por los terabytes que analicemos, ¿vale? Trabaja con SQL, o sea, la sintaxis de BigQuery es un SQL normal y corriente y tenemos diferentes formas de conectarnos a él. Tenemos desde una web user interface, que es muy parecido a lo que podría ser un GUI para Impala o Hive, ¿vale? Tiene una command line utility que se puede utilizar, pues, un comando directamente en el close SK con BigQuery. Se puede integrar en Jupyter Notebook, se puede integrar con BDC en herramientas de terceros, ahí REST API. Tiene un montón de integraciones hechas con terceras partes para poder consultar y consumir los datos imaginados en BigQuery. O sea, es muy, muy sencillo de uso, ¿vale? Y lo que está mejor es que dentro del ecosistema que diseñamos, os digo que hablábamos en la otra webinar hace 3-4 semanas, bueno, que no realmente era presencial en ese caso incluso, está integrado BigQuery en todo el ecosistema, ¿vale? En todo el ecosistema de herramientas que tiene Google, ¿vale? O sea, desde cómo capturar, cómo procesar, cómo almacenar y cómo analizar los datos. O sea, el resto de herramientas es muy sencillo, desde un PubSub pasar los datos directamente a BigQuery, está integrado con Dataprop, está integrado con Datalab para visualizar, con Data Studio, con herramientas de tercero. O sea, tienen muchas integraciones prehechas que permiten que sea muy fácil de utilizar esta plataforma y que se integre con el resto de casos de uso. Para entender la diferencia, entiendo que tendríamos en un modelo tradicional de Data Warehouse, On-Premise o en Cloud, nos da igual, contra un Data Warehouse basado en BigQuery, la gran diferencia que tenemos es que en el caso del Data Warehouse basado en modelo tradicional, fijaros, esto es lo que nosotros queramos, tenemos análisis insights, pero para conseguirlo nos tenemos que encargar de todo este conjunto de cosas, desde un sistema de importunización, performance tuning, pues tenemos que conseguir optimizar la utilización, deployar la configuración, etc. La confiolida. En cambio, en el caso de BigQuery, es serverless, nos consentaba, no nos tenemos que encargar de nada, simplemente de usarlo. Simplemente de nuestro negocio, de analizar los datos, no nos tenemos que encargar de nada más que no sea el propio análisis de los datos. Tenemos Data Aging, o sea, por defecto, los datos cuánto los ingestamos en un dataset, que es la especie de base de datos dentro de BigQuery, podemos decidir cada cuánto caducan los datos, para GDPR es importante poder mandar una caducidad de los datos, por ejemplo, hay muchas organizaciones que lo que terminan haciendo es crear una tabla por día, una tabla horaria de día, y hacer que los datos caduquen al cabo, pues depende, puede ser que caduquen al cabo de 30 días, y son datos que al cabo de 30 días ya no tienen su utilidad, o bien podemos tener que caduquen al cabo de un año, pero directamente al momento de crearlo, ya nos encargamos de esto. Los backups, directamente la propia herramienta, BigQuery, realiza backups, son esos snapshots temporales, que los datos, podemos ir fotos atrás de los datos, y en caso de querer más backup, podemos directamente incluirlo en backups, dentro de otras herramientas de Google, o sea, podemos exportar los datos, obtenerlos en backups, si esta funcionalidad nos incluye, incluso una tabla que borremos, la podemos recuperar durante un conjunto de días, si me recuerdo mal, siete días. ¿Vale? Tenemos, el storage management no nos tenemos que encargar, se encarga al propio Google de ir incrementando su storage para trabajar, ¿Vale? Del hardware, las autorizaciones, el file recovery, etc. ¿Vale? Simplemente tenemos que encargarnos de utilizar los datos, todo lo que sean tareas extras, estas no las tendremos que ir realizando. Pero, te voy a dar un poco, que si no, nos quedamos secos, y nos quedamos sin uso. Para mí, una de las slides que más me gusta indicar, es la gran diferencia que hay entre BigQuery, y un data warehouse tradicional, que lo podemos tener, en torno a un premise, o lo podemos tener en cloud, sobre todo, es esta gráfica. Es esta gráfica que vemos, donde vemos en esta gráfica, lo que vemos es la diferencia que tenemos entre el consumo y la capacidad. Cuando tenemos un entorno, que tenemos nosotros, que crear un data warehouse on premise, ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos que hacer una previsión de ese data warehouse, cómo de grande va a ser. ¿Vale? Un cliente que dice, mira, pues yo genero, o sea, la típica pregunta, que cuando vamos a hacer un proyecto, nos preguntamos a muchos, y es, y volumetrías, ¿No? La pregunta de la volumetría, y la volumetría, y dice, bueno, es que esto es una POC, y en esta POC voy a tener, voy a empezar a trabajar con un set de datos muy pequeño, y esto va a ir incrementando, bueno, ¿Y esto cómo lo podemos trabajar? Claro, es un momento complicado de poder saber, pues exactamente, qué volumen de datos vamos a tener. De manera que podemos tener dos opciones, o bien, nos pasamos, y tenemos más capacidad de la que realmente tenemos, o bien, nos quedamos cortos, o bien, esto avanza durante el día, ¿Sí? O sea, durante el día, puede ser que haya momentos del día en que necesito más capacidad, y momentos del día en que yo necesito menos capacidad, pues BigQuery se adapta a estos casos de uso, ¿Vale? BigQuery crece infinitamente, entre comillas, vamos a poner entre comillas, porque sí que tiene unas pequeñas características, en que tiene unos ciertos límites de crecimiento, pero la idea sería esta. En cambio, en BigQuery lo que tenemos es esto, el allocation y el consumption se equilibran, yo voy a consumir exactamente lo que necesite en cada momento, ¿De acuerdo? Esto es lo que realmente es un caso de uso de BigQuery como idea. Vale. Vamos un poquito más en detalle en cómo funciona BigQuery, un poco, digamos, en las tripas, ¿Vale? ¿Qué tenemos en las tripas de BigQuery? Bueno, En BigQuery lo que tenemos muchas veces, cuanto en el curso donde se ve en detalle todo este BigQuery, es el curso de Data Engineer de Google Cloud, ¿Vale? Y en el curso de Data Engineer, y en el curso también de Arquitectura de Google Cloud, cuando se define BigQuery hay un momento que dices, bueno, en los cursos se intenta de decir qué opciones tenemos para hacer cada una de las cosas, ¿Vale? ¿Y dónde ponemos BigQuery? ¿La ponemos como un sistema de almacenamiento o como un sistema de procesamiento? Pues lo vemos en los dos lados. BigQuery es las dos cosas. Es un sistema donde almacenamos datos y es un sistema donde tenemos un motor analítico basado en SQL donde podemos analizar estos datos. Tenemos las dos partes. ¿Vale? La forma en que funciona, tenemos por un lado un storage replicado con una durabilidad muy, muy, muy alta, que os digo que es un storage regional. Nosotros indicamos nuestro tenant exactamente donde reside. Y luego tenemos un clúster de computación basado en Dremel, ¿Vale? Donde se analizan todos estos datos. Toda esta caja es una caja negra que nosotros realmente no estamos viendo. Es una traja negra que nosotros lo único que sabemos es que podemos dejar datos aquí, podemos subir datos bulk, podemos subir datos in-in, en streaming, podemos subirlos de muchas características. Y finalmente lo que tenemos es que por otro lado tenemos un SQL con PILAN, donde podemos lanzar queries SQL sobre estos datos que están aquí estructurados. Tenemos aquí una RESTAPI, una UI UI interface y centenares en centenares de clientes de terceros que nos permiten trabajar con estos datos. O sea, tenemos por un lado un sistema de almacenamiento, que voy a pagar por eso, voy a pagar por el almacenamiento que tenga, ¿Vale? Y por otro lado voy a pagar por el uso que haga de estos datos de cómo no las analice. Pero voy a pagar gradualmente. O sea, lo que pertoque en cada caso. ¿Vale? Lo que pertoque en cada caso va a ser lo que yo voy a acabar pagando. No voy a pagar más ni menos. Voy a pagar justamente lo que esté utilizando en cada uno de los momentos. ¿Vale? Esto justamente muchas veces en algunos proyectos es el punto que tenemos, que es que BigQuery pagaremos lo que usemos. Si usamos cero, pagaremos cero. Y si tenemos mucho éxito, pues vamos a corrección en ahí. Hay un concepto muy importante para saber lo que nos va a costar BigQuery, que son los slots. O sea, BigQuery, tenemos aquí, vuelvo un momento atrás, tenemos aquí este clúster de computación. ¿Vale? Pues este clúster de computación, tenemos aquí lo que llamamos un slot. ¿Qué es un slot? Pues un slot es una cajita de tres dimensiones, en que tenemos CPU, memoria y red. Y esta unidad de computación es la que nos darían como un cachito, ¿vale? Como seguramente es un contenedor, ¿vale? De computación que podemos lanzar dentro del ecosistema de Google Cloud. Lo vamos a pagar justamente por eso, por los slots que yo termine utilizando de alguna manera. ¿Vale? ¿Sí? Cuanto más... Cuanto más compleja sea nuestra query, no cuanto más datos analice, sino si nuestra query es un group byte dentro de un group byte, dentro de un group byte, dentro de un group byte, ¿sí? No entraba en bucle. Esta query va a gastar muchos más recursos de computación y en este caso va a requerir muchos más slots. ¿Vale? Por defecto, nosotros partimos de estos dos tipos para que sepáis más o menos cómo se paga un poco BigQuery. Se paga en función de los terabytes procesados. Y por defecto, lo que tenemos, eso es el domain pricing, por defecto, lo que tenemos es hasta 2.000 slots. O sea, nuestro proyecto tiene hasta 2.000 slots. O sea, por eso os decía que crece entre comillas. Tenemos hasta 2.000 slots de procesamiento y están compartidos entre todos los usuarios. ¿Vale? Que sepáis que el primer terabyte de datos analizados al mes es gratis. Saberéis que luego durante la demo habrá un momento que entrar en un sandbox para compartir datos y tal. Y en este caso, este sandbox, yo puedo acceder directamente for free durante el primer terabyte de datos. En cualquier proyecto, el primer terabyte de datos es gratis. A partir del siguiente terabyte ya empieza a subir el precio. Si nosotros resulta que este precio de un demo, pues al final esto BigQuery funciona muy bien. Lo que podemos pasar es a un modelo de slots, comprar slots, reservar slots sin ningún tipo de restricción de pago por uso. Yo compro 2.000 slots. ¿Vale? Se pueden comprar de 500 en 500. ¿Vale? Si no, un poco más. ¿Vale? Y a partir de esos slots, pues yo lo que hago es reservarlos para todos mis productos. ¿Vale? Esta es la parte en que hay que ayudar y acompañar al cliente en saber exactamente lo que le va a poder interesar en un caso o en otro y cómo adaptar su proyecto de BigQuery para poder empezar y saber exactamente lo que va a costar. Porque también tenemos una parte que es la cash. ¿Vale? Aquí hay una capa de caché que las queries que se lanzan a la caché no pagamos. O sea, si os repito la query varias veces, esa query no termino pagando. ¿Vale? ¿Cómo accedemos a BigQuery? Pues para acceso a BigQuery tenemos básicamente, o sea, la forma más utilizada es esta interfaz de usuario ¿Vale? Esta es la interfaz, la web user interface de BigQuery. ¿Vale? La nueva. Ya no enseñamos la. Hay una org que ya en algunos cursos aún se hace alguna referencia o se termina viendo en alguna documentación, pero ahora mismo ya pasamos a esta nueva y aquí lo que tenemos pues es un query detour muy sencillo para lanzar queries. ¿Vale? ¿Sí? Desde aquí ahora haremos una demo y veréis esto cómo funciona, pero básicamente lo que tenemos es aquí en este sentido de aquí. Tengo aquí una slide que lo explico mejor. Tenemos aquí para escribir la query, aquí tenemos todo para lanzarla, aquí nos dice exactamente lo que va a procesar, ¿Vale? Cajaros aquí 20 bytes. ¿Vale? Tenemos aquí el query preview, ¿Vale? Que es el resultado que nos va a dar. Tenemos aquí los execution details, tenemos aquí la lista de bases de datos, podemos ver aquí el esquema, tenemos por aquí otras herramientas que podemos ir utilizando dentro de la propia query. Tenemos un histórico de queries que hemos lanzado, podemos guardar queries para usarlas a posteriori, o sea, tenemos un montón de utilidades que nos hace que sea muy sencillo de poder utilizar pues, bootquery en el día a día. Bueno, vamos a ver una pequeña demo de BigQuery, a ver si la tenemos aquí, perfecto, vamos aquí a un proyecto, ¿Vale? Ahora aquí BigQuery, yo os enseño un poquitín pues, os enseño primero aquí lo que os decía, aquí tenemos para lanzar cualquier query, tenemos por aquí las queries salvadas, el histórico de jobs, ¿Vale? Podemos ir aquí al job history, podemos ver aquí todos los jobs, el job son cuando cargamos objetos o exportamos, podemos utilizar desde aquí también transferencias de datos, ¿Vale? Para vender aquí los data transfers, ¿Sí? Hay diferentes source de datos que nos pueden ayudar a hacerlo, podemos poner scheduled queries, podemos hacer las reservas que es lo instalado de los slots, tenemos el engine que lo tengo aquí activado, que esto es una caché extra que luego veremos en detalle, ¿Vale? Es aquí la ventaja de BigQuery y luego aquí lo que tenemos son las bases de datos, ¿Vale? Aquí realmente esta es la de mi proyecto, o sea, PuetHD y Big Data, aprovecho el mismo proyecto que utilizamos el otro día para tener también ahí más datos y ahí tenemos pues otros proyectos que podemos enganchar, por ejemplo, aquí tengo uno que es el Public Data, ¿Vale? Aquí podemos acceder a cualquier tipo de base de datos que es BigQuery y Public Data, son datos que Google pone de forma gratuita disponible para terceros, nos puede ir muy bien pues para poder acceder a visualizar datos y hacer nuestras propias pruebas, por ejemplo, yo voy a coger por aquí uno para hacer el Hello World, ¿Sí? de BigQuery y vamos a coger así aleatoriamente el primero que encontremos, venga, de Meet. Y aquí vemos un poquito la información del dataset que tenemos y aquí tenemos pues los objetos que tendríamos aquí guardados, tenemos siempre aquí el dataset es como la base de datos, aquí tenemos los diferentes tablas que hay, tenemos aquí el esquema, ¿Sí? Nos indica pues el esquema como va a ser, tenemos aquí los detalles de la base de datos, de la tabla, perdonad, el tamaño de la tabla, ¿Vale? Los textos que está guardando, número de filas, cuánto se creó, si la tabla expiró o no, la última vez que se modificó, el data location, ¿Sí? Y aquí podemos hacer un pequeño preview de los datos, ¿Vale? Para hacer una, directamente una query con estos datos pues se pone aquí un query data y automáticamente pues podemos hacer aquí por ejemplo un select asterisco, ¿Vale? Y aquí fijaros que automáticamente cuando voy editando aquí, esto es muy interesante, cuando voy editando aquí el select que voy a hacer, aquí va diciendo el número de datos que se van a procesar, que al final esto es por lo que me van a cobrar, ¿Vale? Yo hago aquí el run de la query y automáticamente esta query pues se realiza y vemos aquí pues el resultado de esta query, ¿Vale? Aquí simplemente se ven mil registros, ¿Vale? Si nosotros en esta query lo que queremos hacer es una analítica y luego exportarla tenemos luego diferentes formas de hacerlos. Podemos hacer un save view que lo que hacemos esta query la guardamos como una vista que luego la podemos trabajar externamente o la podemos trabajar de otras fórmulas o bien tenemos aquí también tenemos aquí aquí el query settings ¿Vale? Que en el query settings podemos decidir pues primero donde corre esta query esto es un beta ¿Vale? Para los que vinisteis al otro seminario o no hay un servicio dentro de Google que se llama Dataflow y el Dataflow engine pues es un servicio que funciona con Apache Beam ¿Vale? y es un proceso para procesar batch y procesar stream podemos decir si vamos de legacy big data es que estamos diciendo esta query que es una query que tenemos en BigQuery decir bueno pues esta query la quiere lanzar en Spark pero no se lanza en Apache Beam y esto lo que hace es que en lugar de tener que pagar slots de BigQuery o tiempo de BigQuery estamos pagando post procesado que tendríamos en Dataflow que es bastante más para todo que podríamos tener directamente en BigQuery pues aquí marcaríamos el Dataflow engine y seleccionamos aquí la ejecución de la query pero aquí lo que os quería enseñar es que por defecto los queries se guardan en una tabla temporal pero nosotros también podemos directamente crear una query directamente por aquí la podemos guardar en cualquier otro tipo de datos igual como también lo podríamos hacer directamente realizando esta consulta con un create table ¿Vale? Bueno voy a ir aquí a Sabit Queries para enseñaros alguna que sea un poquito más divertida vamos a hacer aquí la de demo de 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 Wikipedia ¿Vale? Es una query que es para hacer Wikipedia benchmark que está en otro proyecto fijaros que este proyecto yo no tengo acceso a él aquí no no veo los datos simplemente porque no le he hecho un pin ¿Sí? Se llama un pin le puedo seleccionar este proyecto de aquí Add Data le damos pin project lo introduzco aquí pin y este proyecto ya veo aquí pues los BigQuery samples que habría y esto es un BigQuery benchmark que tenemos aquí pues diferentes números de registros ¿Vale? Estamos cogiendo una tabla que es esta de aquí que es la que tiene es la que estoy cogiendo es esta de aquí ¿Sí? Que es una tabla que tiene pues un billón de registros ¿Vale? Puedo hacer esta query con un billón de registros con diez billones con lo que quiera aquí lo que estamos haciendo es buscar hacemos un select de language title son todo lo que habría en Wikipedia ¿Vale? Los contenidos de Wikipedia language, title y número de vistas como asbills de esta tabla buscando donde haya la palabra Google ¿Vale? Fijaros cuando hago esta query me dice que esto va a procesar 51,7 terabytes de datos ¿Por qué no todos? Bueno, porque BigQuery se guarda los datos columnarmente y cuando yo introduzco más o menos columnas pues estoy diciendo qué columnas tengo que leer ¿Vale? O sea, si hiciera un select asterisco sería mucho más caro que hacer un select de datos concretos que tendríamos tenemos otras técnicas para hacer también más barato el uso de BigQuery que es a través de poder trabajar pues con 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 particiones y con una tecnología que se llama clusters ¿Vale? Particiona BigQuery por data de inserción y aparte con clusters también podemos limitar exactamente a qué volumen de datos accedemos utilizando muy bien pues el web ¿Vale? Si ejecutamos esta query que vamos a procesar 51,7 terabytes que es una query bastante ya una query interesante ¿No? Podemos subir un poco más pero el tema es que luego nos iremos quedando sin espacio ¿Vale? Y aquí ya vemos que la query pues ha tardado nada ¿Sí? Porque estaba cacheado ¿Vale? Muy bien Ramón Vamos a pasar a la de los 10 ¿Sí? Cuando la query está cacheada está muy bien verlo pero pasa súper rápido voy a moverle al registro de 10 billones de registros fijaros que va a procesar 400 gigas esta no la tengo cacheada que no la he realizado esta mañana esta query la lanzo y ahora mismo esta query se está ejecutando de verdad que es lo que quería que vierais como la query está corriendo y los resultados van realizándose ¿Vale? Fijaros que cuando estamos de la cache pues directamente no mostramos ni uso ni nada lo que es mucho más sencillo y aquí hemos visto que una query que ha procesado medio terabyte de datos pues ha tardado 13,5 segundos en procesar estos datos ¿Vale? 13,5 segundos vamos aquí a los ejecutations detalles y aquí podemos ver pues exactamente el tiempo que ha tardado cuántos slots hemos consumido 4,15 minutos que decir que hemos consumido esta query ha tardado 13 segundos que decir que en paralelo hemos utilizado muchos slots para que todo esto se pueda ejecutar ¿Vale? Muchas veces lo que intentamos hacer es optimizar pues el uso de la query para conseguir pues exactamente igual como hacemos como otras herramientas de Data Warehouse pues optimizar el tiempo de respuesta y sobre todo el coste que nos va a realizar el hecho de realizar estas queries ¿Vale? Bueno, tenemos aquí muchísimas características que podemos hacer yo por ejemplo una vez he realizado esta query y me quedo a quedar con el resultado pues la puedo guardar como una vista dentro de mi sistema y decir bueno, pues esto lo guardo dentro de mi dataset que es el este de aquí ¿Vale? Y el tabla name demo y tendríamos aquí guardado demo123 porque tengo muchos demos y lo tendríamos por ahí guardado ¿Vale? Si quisiéramos crear un nuevo dataset esto es un poco para que veáis un poco cómo funciona toda la la funcionalidad y ahora esto lo único que guarda es un acuerio ¿Sí? Esto luego ya entramos en más detalle en alguna demo que también os quiero realizar ¿Vale? Muy bien ¿Qué más cosas os quiero enseñar? Pues cómo se crea un dataset que lo tengáis claro por aquí cuando creo un dataset que es lo que os comentaba aquí en el dataset nosotros escogemos directamente el location o sea aportemos de GDPR que podemos establecer tenemos todos estos centros de datos donde lo podemos guardar lo podemos guardar en US y Europe ¿Vale? Que esto es lo que llamamos son storage multiregionales ¿Vale? Está en múltiples regiones o podemos escoger una región concreta ¿Vale? Nosotros recomendamos utilizar el multiregional porque así de esta manera está distribuido más datacenters está en todos los datacenters que haya está en esa multiregión ¿Vale? En la zona de Europa en todos los 3-4 datacenters en todos los 3 o 4 regiones que tiene Google y dentro de estas regiones en diferentes zonas ¿Vale? O sea que está bastante bien replicado los datos ¿Vale? Por aquí escogemos el data location y Europe Aquí podemos escoger lo que os comentaba Default Apple Experity Podemos hacer que las tablas expiren directamente A nivel de cifrado pues fijaros que podemos coger claves manejadas por Google o Custom Management Case pero siempre van a ser todo el dato se guarda cifrado se mueve cifrado todo siempre va a estar cifrado o sea Google es uno de los que entre todos sus componentes todo se almacena de forma cifrada ¿Vale? Bueno ¿Qué más cosas os quería enseñar de cómo funciona todo esto un poquillo? Pues bueno otra cosa que os quería enseñar dentro de de BigQuery es indicaros que dentro de la propia plataforma también es lo que os comentaba por ejemplo Abraham de los logs y todo esto que está dentro de la plataforma pues no quería dejar de enseñaros una herramienta la herramienta de monitorización ¿Vale? básicamente que en esta propia herramienta de visualización yo ya tengo aquí todas las métricas de BigQuery o sea que aunque BigQuery sea un servicio serverless yo a través de Stack Drive que es la herramienta de monitorización integrada con Google Cloud Platform aquí tengo acceso a todas las métricas de las queries que se hayan lanzado o sea aquí tengo si esperamos aquí un poquito las las queries aquí en BigQuery tenemos desde vamos a acceder a este de aquí ¿Vale? tenemos aquí las diferentes métricas que tenemos ¿Vale? perdón que le daba aquí al botón que no tocaba ¿Vale? Scanned bytes aquí podemos ver los bytes escaneados ¿Vale? ninguno tenemos al query count número de queries que se han lanzado ¿Vale? Podemos ir a los execution times ¿Vale? aquí los tiempos de ejecución ¿Vale? todas las métricas que quisamos acceder van a estar aquí disponibles y otra cosa muy importante para mucha gente también tenemos acceso todos los logs o sea que las métricas daría para para otro seminario de poder explorar Stack Drive como funciona ¿Vale? pero aparte de de todas estas métricas que que estamos viendo ¿Vale? también tenemos acceso ¿Sí? a todo lo que serían los logs ¿Vale? al login al logs viewer accedemos aquí al logs viewer y aquí dentro del logs viewer podríamos estar viendo si filtramos aquí ya lo tenía filtrado antes que ha accedido si mueras aquí todas las cosas que han pasado dentro de BigQuery ¿Vale? seguramente 10.48 será la última query que he lanzado aquí se puede ver pues todos los accesos desde qué equipo destination attributes o sea a nivel de auditoría todo queda perfectamente auditado en los logs o sea no es un servicio que yo use y no tenga visibilidad de lo que se ha hecho en esta plataforma sino que todo ello queda directamente registrado dentro de la propia plataforma ¿Vale? Otras cosillas que os quería enseñar de cómo funciona BigQuery para que os hagáis una idea de cómo se insertan datos BigQuery directamente lo voy a hacer desde interfaz gráfica ¿Vale? Cuando estoy aquí por ejemplo en esta query de aquí ¿Vale? Desde aquí en esta dataset de aquí perdonad desde aquí yo puedo hacer un create table y aquí me dan todas las posibilidades de subir los datos de coger desde Google Cloud Storage desde Google Drive desde Google Big Table desde diferentes orígenes pues puedo crear la tabla igual como la puedo crear vacía o la puedo crear de otra tabla que ya exista ¿Vale? Se integraría dentro de todo el ecosistema de 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 la plataforma de Google Cloud y también con terceros por supuesto Muy bien pues continuamos un poquito esta es la primera visualización que quería que ver es cómo funciona BigQuery y luego quiero enseñaros algunas características más extras sobre cómo visualización de datos pues BigQuery una de las cosas importantes es dar acceso a estos datos cómo se pueden visualizar bueno pues Google Cloud Platform BigQuery está integrado con Google Sheets en las ediciones de Business y Enterprise se quiere decir que la gente que tiene Google for Domains ediciones Business Enterprise en el Google Drive puede crear un Google Sheets y ver esos datos ahí directamente exportados es una característica interesante porque muchas veces necesitamos que la verdad es que muchos informes que hacemos al final termina la gente dividiendo pues verlos en Excel ¿Vale? y al final tenemos esta herramienta para poder expertar ahí directamente estas herramientas aparte tenemos integración con herramientas de terceros con Tableau con Click y con una interna de Google que es Google Data Studio ¿Vale? Podemos luego ya veremos un interna de seguridad pero podemos crear virtual data sets podemos separar costes de almacenamiento costes de procesamiento o sea tienen muchísimas características más de lo que estamos viendo o sea porque la sensación de la gente es BigQuery que es un sitio donde hago consultas SQL y ya está parece que sea así de sencillo pero tiene todo un conjunto de customizaciones que se pueden hacer nosotros podemos ayudar a hacer por supuesto que permiten que BigQuery saque el mayor partido de nuestros datos y tengamos un cálculo de costes cuánto nos va a costar cuánto nos va a costar etcétera ¿Vale? Bueno aquí lo que os hablaba es de esta este rayo de aquí ¿Vale? de Flash ¿Sí? Este rayo de aquí lo que es es un BigQuery que tiene una cache intermedia una cache intermedia que lo que permite es que las herramientas de terceros que se utilizan para hacer la parte más analítica de visualización trabajen con este caché y aceleren mucho 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 su uso ¿Vale? Y realmente podamos tener pues la exploration realmente como si fuera en real time ¿Vale? Tenemos ahí unos datos como si fueran directamente en real time ¿Vale? Lo que os comentaba de BigQuery pues se añade aquí tenéis aquí un pequeño vídeo de cómo lo haríamos lanzamos aquí la select que queramos y automáticamente pues vamos a tener ahí acceso a estos datos ¿Vale? También tenemos el que habéis visto que es el explorador que hemos visto y aquí ¿Vale? Aquí tenéis un dato que es Explore in Data Studio Ahora vemos Data Studio y veréis cómo funcionaría Y por supuesto tenemos Data Studio que es una herramienta de visualización Normalmente es una herramienta de visualización que no forma parte de GCP o si forma parte porque es de Google pero que me refiero que forma parte de la parte más que Google tiene disponible para todo lo que sería herramientas de marketing ¿Vale? Todas las herramientas de GAM Marketing es la que dieron uso a la parte de Data Studio ¿Vale? El Google Analytics y a partir de ahí se han ido incorporando pos diferentes herramientas que hacen posible trabajar una de ellas Google Cloud Platform BigQuery está integrado pos las informes de Google Sheets con Analytics Attribution AdWords un montón de orígenes de datos ¿Vale? Vamos a ver un poquito cómo funciona ¿No? Que yo creo que las demos es donde vemos un poco más pues la parte interna de cómo funciona todo esto Vamos a abrir aquí Data Studio Data Studio Google.com y aquí os enseño primero pues algunos informes que ya tenemos realizados Bueno, os enseño uno que me ha sorprendido porque bueno, os quería enseñar algo que fuera un poco también datos reales y que no fuera un 20 y tal y he subido unos datos directamente dentro de la plataforma que nosotros utilizamos desde hace ya bueno, habremos un informe que hace más de dos años tenemos una plataforma de entornos remotos ¿Vale? donde tenemos entornos remotos para dar cursos en casa de cliente y para dar cursos también a veces en nuestras propias instalaciones cuanto realmente pues los servidores o las máquinas físicas que tenemos pues no pueden ser servidores tenemos un porfolio de cursos desde cursos de Big Data CoachBase Docker yo qué sé o sea de todo damos de todo desde lo más básico que es un curso de Word en tecnología TIC hasta lo más avanzado que serían muchas áreas avanzado en programación avanzado en Docker de todo y ahí tenemos estos entornos que nos permiten pues crear al alumno que acceda a sus máquinas virtuales sin tener que instalar nada en su PC porque sabemos que muchas veces lo sabéis vosotros que los PCs que tienen las organizaciones pues muchas veces es difícil de poder trabajar con ello bueno pues esta plataforma nos va dejando en su base de datos en su base de datos operacional todo un conjunto de datos que es pues los registros que van teniendo los usuarios cuando acceden a esta plataforma y tenemos la fecha de inicio la fecha de fin de la sesión y de ahí podemos sacar datos ¿no? podemos ver exactamente cuánto tiempo hemos estado pues bueno ayer pues preparando un poquito lo que íbamos a ver pues se nos acudió ¿por qué no? pues hacer este informe que puede parecer un informe muy sencillo yo de colores no sé mucho y de logos y cosas de estas yo soy más una persona técnica que soy más feliz en una pantalla de color verde ¿sí? os lo digo porque si veis aquí que faltan logos y cositas de estas pues luego ya poniéndolo tiempo lo dedicamos ¿vale? ¿qué tenemos aquí? y pues aquí lo que estamos viendo es unos gráficos ¿vale? esto es la plataforma de visualización de Google luego veremos exactamente cómo va cómo la conectamos y aquí estoy haciendo dos cosas pues primero un count de las horas ¿vale? de cuántas horas hemos tenido gente accediendo a nuestras plataformas de cursos ¿vale? horas totales o sea si tenemos aquí pues una persona que es Tony y Ramón ¿sí? Tony es un compañero Ramón soy yo ¿sí? Emiliano es otro compañero y Juan es otro compañero pues nosotros hemos estado muchas horas en la plataforma quiere decir que en usuarios únicos ¿vale? somos los que más hemos estado pero por supuesto que nuestras estadísticas no son las que marcan este dato ¿vale? sobre todo porque lo descartamos que en Instagram es de aquí y aquí estamos viendo pues las horas que hemos tenido a mí me sorprendió por ejemplo que ahora estamos impartiendo la mayoría de nuestros cursos bueno la mayoría todos nuestros cursos en remoto los que no los podemos impartir en remoto pues no los imparten pero os digo que podemos impartirlos todos y estamos viendo aquí las horas la semana pasada pues tuvimos más o menos alumnos por el valor de 300 horas eso es un día o sea un día tuvimos alumnos 300 horas conectados o sea que decir un montón de alumnos conectados a nuestra plataforma pues fijaros lo sencillo que es exportar estos datos ¿vamos a ver dónde salen estos datos? pues vamos a verlo o sea estos datos directamente pues tenemos aquí una tabla que se llama guacamole y esta tabla que se llama guacamole lo que tengo aquí es un histórico con un preview donde almaceno pues todos estos datos donde tengo es una tabla normal y corriente de una plataforma en que nos registra un dato de inicio un dato de fin pero por ejemplo nosotros no habíamos hecho o si habíamos hecho analítica pero no la habíamos mostrado de esta forma fijaros lo sencillo que es pues poder realizar esta analítica subo estos datos y luego veréis aparte de estos datos de dónde han surgido porque estos datos vienen de un cloud SQL ¿vale? como los he podido capturar desde ahí traémoslos aquí y poderlos visualizar y luego aquí en el B-Engine ¿de dónde dónde tengo este origen de datos? pues bueno vamos a ver por aquí si podemos explorar un poquito más estos datos aquí tenemos los informes de cómo lo realizaríamos esto es arrastra y soltar es una plataforma muy sencilla de utilizar con mapas con tablas con KPIs tenemos aquí gráficos de barras gráficos de donor los pivot table lo típico y tópico de cualquier herramienta de reporting ¿sí? a lo mejor no tiene la visualización o no tiene todas las características porque sabéis que estos son muy finitos de cómo van cada una tiene sus cosas tenemos aquí un selector de fechas etcétera ¿y dónde salen los datos? pues aquí tenemos los data source y aquí los data source pues es esta es este BigQuery que directamente pues lo único que hago aquí podemos entrar que nunca me acuerdo dónde está el botón exacto para acceder aquí el edit connection pues me ponen una flecha hacia la izquierda que dice eso pues aquí directamente lo que hago es hacer una select y esto es lo que va a pasar en el proyecto de BigQuery esto se integra directamente otra cosa importante que luego tenemos un nivel de seguridad se integra porque Ramón en este proyecto es el propietario del proyecto y estoy accediendo a Data Studio con mi usuario de Google y este usuario de Google ya hace transparente que haya directamente esta autenticación y yo no me tengo que preocupar por ella y aparte fijaros que directamente Data Studio también pudo marcar y aquí nos enseñamos si vamos aquí al edit connection que por aquí también se puede añadir y parametrizar toda la query que lanzamos para no estar llevándonos todos los datos sino parametrizar la query y llevarme solamente aquel set de datos que vaya a necesitar y cachearlo y aquí nos dice que utilicemos el BigQuery B-Engine pero ya os digo que el BigQuery B-Engine se está utilizando ahora veréis cómo lo podemos visualizar que se estaría utilizando vamos a hacer aquí un cancel y volvemos aquí a la página en la que estamos y aquí tenemos la analítica de cómo se realizaría aquí vemos que esto está pues que veis aquí el rayo accelerated by BigQuery B-Engine nos estaría acelerando estos datos por aquí vamos a volver al modo view y vamos a ver pues la interacción que tendría la plataforma vamos a coger pues hoy estamos al día 25 esto lo exporté ayer por la noche pues vamos a ver qué ha pasado la semana pasada vamos a concentrarnos a ver qué pasó entre vale lunes y sábado apply y aquí vemos pues aquí vemos un poco las horas que avanzaron pues a partir del miércoles pues es donde tenemos el pico de horas y el sábado y el domingo hay algún alumno que accede ahora y finalmente el domingo casi nadie aquí vemos pues algunos de los cursos que se estuvieron utilizando vale algún usuario lo utilizó mucho más que otro vemos aquí las estadísticas que hubo pero yo lo que quiero que veáis más que esto vale lo que me interesa más que veáis es que estamos realizando analítica contra BigQuery y el tiempo de respuesta es inmediato o sea es un tiempo de respuesta que sí que estoy utilizando un set de datos muy pequeño pero da igual el set de datos que utilizamos porque va a haber la caché del BigQuery que nos va a permitir que este caché de datos funcione muy 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 sencilla vale esta es la visualización de datos que podríamos hacer aparte en Data Studio vuelvo a su página de inicio un poco a saco vale tenemos también el explore desde aquí nosotros podemos realizar cualquier exploración vale de cualquier tipo de datos voy a crear aquí una nueva exploración esto está en beta y aquí por ejemplo podemos escoger aquí Data Source vamos a crear un nuevo Data Source para que lo veamos como lo crearíamos voy a coger BigQuery voy a coger por ejemplo aquí en My Projects y aquí en My Projects pues voy a coger pues por ejemplo voy a coger los datos del Google GitHub Contributors vale ok y a ver que podemos pintar de esta tabla connect y nos conectaríamos directamente a esta tabla aquí me indica pues en esta primera parte me indica qué tipos de datos hay puedo declarar directamente qué agregaciones voy a hacer para cada uno vale Autors Dates vale Autors Dates Nanos pues esto es un número pues podemos decir que esto es una suma el Date Checkout si hacemos algún tipo de Autor Email si hacemos algún tipo de agregación del Record Count esto es lo que vamos a tener como datos para ver y por aquí pues yo realmente realmente la exploración es que pueda realizar pues nada pueda ver pues los datos estos datos que tengo aquí pues en diferentes formatos para hacerme una idea pues de qué tipos de datos hay escoger diferentes tipos de datos como lo filtro etc. bueno esta es la parte de exploración y la parte de realizar informes pues también es muy 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 sencilla directamente en visualizar y permitirme un segundo si llegamos allí a ver si podemos hacer otra historia vale Data Lab create demo a ver si nos da tiempo luego comemos si no jcloud Data Lab lo tengo aquí guardado ahora aquí me he apuntado allí el comando exacto que nos con check out a veces nos olvidamos de los comandos Data Lab create demo y esto lo que hace es crear un Data Lab para los que no los conozcáis pero también me gustaría que vierais pues como directamente puedo explorar datos para gente que tenga un modelo más científico de datos pues Data Lab al final es una plataforma de es un Jupyter Lab directamente gestionado dentro de la plataforma de Google Cloud Platform y desde ahí lo puedo ver vale simplemente lo dejo ahí lanzado para que cuanto esté disponible pues puedo acceder a ello si os puedo continuar enseñando perdónate que me recuerdo ahora que no la había lanzado y que podáis acceder pues directamente pues ahí tenemos la exploración de datos y lo que os decía para crear un informe para que veáis ahí pues como podría llegar a crear un informe pues vamos a ir ahí a Data Studio y estando aquí en Data Studio pues para crear es crear report y aquí el report directamente lo único que tengo que escoger o es si tengo un Data Source que me sirve por ejemplo si congo aquí el que más bueno cualquiera de los que tengamos por ejemplo tenemos por aquí un DQ Demo un BigQuery aquí algunos ejemplos el Cours Explorer por ejemplo esto es un caso de uso bastante interesante de BigQuery la propia plataforma de Google nos exporta nuestros costes directamente a BigQuery y yo directamente pues poder realizar mis informes del uso que he hecho en cada una de las plataformas pues directamente desde aquí aquí tenemos una pequeña overview que nos da de lo que habría pero por ejemplo si aquí yo quiero hacer un P-Chart en este P-Chart lo que quiero decir es que lo que quiero hacer es tener una dimensión que es de Exhibition me parece bien y aquí el metric en lugar de metric count pues buscar por aquí el cost y una suma del cost ahora aquí está lanzando la query y fijaros que a mí me dice exactamente pues en qué me he gastado la mayoría del dinero fijaros que me he gastado es un proyecto de prueba os lo digo que lo tenéis en cuenta que pues fijaros me estoy gastando el 57% en BigQuery y el 37% en B-Engine pero bueno básicamente os digo que esto tiene truco porque esto parece que me he gastado mucho dinero ahí comprado en máquinas virtuales y tal básicamente el tema que hay es que me viene arriba un día y al venirme arriba vamos a cambiar aquí el tipo de layout vamos a decir que aquí podemos escoger cualquier tipo de layout que queramos escoger vamos a coger una screen landscape vamos a poner aquí este time series aunque sea aquí pequeñito si no podemos hacer más grande el esquema el canvas que tengamos y aquí lo que voy a poner va a ser voy a poner tenemos aquí el date y aquí en lugar de record count vamos a poner aquí esto es un time series vamos a poner aquí el cost el sumo del coste vamos a ver aquí que hubo un día pues que me gasté aquí casi todo casi todo lo de momento me gasté un día básicamente realizando queries del benchmark para demostrar que esto era una plataforma que funcionaba muy rápido pero básicamente esto va analizando pues 5 terabytes de datos dos veces 5 terabytes de datos clac 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 esto se factura por terabyte analizado pues va subiendo el precio bueno está la herramienta que tenemos de visualización y a ver si esto de aquí ya nos ha arrancado sí yo creo que aún no bueno si no lo veremos luego esta básicamente lo que os quería enseñar es que el Jupyter Lab en el Jupyter directamente en el Data Lab que hay yo también puedo coger los datos que estén en BigQuery y utilizarlo como un catálogo hay una plataforma que es más para catálogo de datos pero puedo recoger los datos que estén en BigQuery con Python cargarlos en un Pandas que la persona del científico de datos realice todos los análisis que quiera y muchos más y una vez analizados pues pueda volver su analítica dejarla en BigQuery o directamente destruirla pero que está integrado también con diferentes herramientas de visualización nos faltaría Google Sheet pero que creo que tampoco tengamos más en cuenta prefiero más continuar viendo otras áreas que podamos ver a ver si ha cargado mira ya nos podemos conectar perfecto ha sido ahí el momento de de aguantar ahí unos segunditos aquí esto de aquí para que nos entendamos parece que esté en mi máquina pero lo que monta es una máquina que la ha lanzado directamente si lo vemos por aquí en la home ya veis que aquí los recursos que tenemos que es los que aquí tenemos una computer engine pues esta computer engine es directamente esta máquina que tenemos aquí donde podemos explorar los datos que hay esto me interesa mucho para la parte de seguridad que entendáis cómo funciona ¿vale? bueno aquí tenemos el SQL en Pandas uno de los ejemplos que hay sobre el query directamente cuando cargamos el notebook ya viene con diferentes ejemplos y por aquí pues bueno importamos las APIs que tocaría esto es un Jupyter los que habéis trabajado alguna vez con un Jupyter notebook pues ya lo conocéis no tiene más lo único que tiene esta capa de cloud Google Cloud Data Lab que está integradita y donde podemos hacer nuestras propias queries y acceder a nuestras propias datos lo que me interesa más que veáis es que esto lo estoy visualizando en mi PC y está corriendo en Google Cloud Platform me interesa sobre todo a ver si esto de aquí lo estamos lanzando nos ha guardado esta query y ahora aquí la consultamos la impaciencia y aquí ya tendríamos los datos consultados esto aún es utilizando un Jupyter Magic ¿vale? los Magics que hay tanto por ciento tanto por ciento BQ por ejemplo y ahora aquí lo que tenemos es vamos a crear un DataFrame a través de este resultado que esto creo que es una característica interesante ¿vale? puedo cargar este DataFrame y a partir de ahí puedo trabajar directamente con un DataFrame de Pandas cargado directamente en la plataforma de en la plataforma que está ya en Google Cloud pues puedo analizar estos datos ¿vale? Bueno avanzamos un momento apartado de seguridad pues en apartado de seguridad aquí hay tres áreas que quiero que tengamos en cuenta primero el cifrado ya os he hablado del cifrado lo habéis visto los Audit Log los habéis visto están ahí y lo a nivel de autenticación el cómo funciona pues Google trabaja con Cloud TM ¿vale? los Cloud TM lo que nos permite decir son cuentas yo muchas veces lo digo que son cuentas de Google me da igual que sea una cuenta de Gmail una cuenta de Google de G Suite una cuenta de Google Business Enterprise lo que sea o estándar o bien una cuenta de Cloud Identity que es totalmente gratuito pero con nuestro dominio yo puedo dar permisos a cualquiera de estos usuarios acceder a una serie de cosas y también tenemos una cosa que son las Service Account que es para acceder de forma programática a todos los recursos de BigQuery ¿vale? luego veamos un poquito pues cómo funcionaría o si os hago algún ejemplo ¿vale? bueno los datos están confiables tienen máxima de vulnerabilidad tenemos el Data Governance y en Security ¿vale? lo único que tenemos aquí una cosa es el tema que es a nivel de proyecto y a nivel de dataset ¿sí? o sea de forma de restringir no es a nivel de tabla sino a nivel de dataset pero no tenemos ningún problema en crear en nivel dataset o sea esa estructura de dataset que permisos tendría cada uno de los usuarios y aquí hay una cosa que quería que supierais que son los VPC Service Controls ¿vale? sí el VPC Service Control quiere decir que BigQuery se puede aislar y que solamente se puede acceder al API de BigQuery a través de recursos que pertenezcan a un proyecto y de forma externa no permitir ningún otro acceso a BigQuery por eso te decía la importancia del Data Lab que os he enseñado ahí era esa para que dirais que ese proyecto podrá continuar accediendo pero en cambio si lo restringo desde otros no se podría continuar accediendo ¿vale? tenemos aquí diferentes roles ¿vale? básicamente tenemos el admin que es el que tiene derecho a todo el editor de datos el owner el data viewer el data viewer es alguien que puede visualizar estos datos pero por ejemplo no puede realizar trabajos tenemos el job user ¿vale? y el metadata viewer para ver los metadatos que tendría la BigQuery esto lo podemos aplicar a nivel de proyecto o bien lo podemos aplicar a nivel de dataset para hacerlo damos a echar el dataset y ahí directamente pues lo podemos establecer qué permisos hay o dejar vamos a ver un momento aquí en la demo voy a ir aquí otra vez a BigQuery voy a coger este proyecto por ejemplo de Guacamole perdonad voy a coger este proyecto de BigQuery y voy a compartir el history ¿vale? con un usuario incluso externo a la organización voy a hacer esta organización es una organización de prueba mía con un correo de prueba y aquí lo que voy a hacer va a ser en este dataset darle permiso a un usuario en concreto que voy a hacer yo mismo pero de PUE le vamos a dar a nivel de BigQuery data viewer simplemente podrá visualizar los datos yo también os digo que es una fórmula que tenemos de poder restringir directamente cada uno de los usuarios cada uno de los usuarios a qué proyectos se facturan sus queries yo puedo tener un proyecto donde almaceno todos los datos y tener proyectos extras pues cada uno por un departamento diferente y cada uno de ellos va a ser se ejecutaran los proyectos en cada uno de esos proyectos y el coste de ejecución de la consulta la fiesta la pagará cada uno de los proyectos y en cambio la ejecución global la pagará el almacenamiento lo pagará el proyecto padre para que sepáis que hay este tipo de características también está muy interesante para poder coger datos y hacer open data también puedo coger y abrir datos a gente que pueda acceder de forma externa a ellos se puede coger un dataset y sean mis datos públicos los explico en BigQuery la gente puede acceder con SQL puede hacer lo que quiera y son mis datos que ofrezco de forma pública hay muchos proyectos en que están pidiendo una plataforma para hacer open data es que aquí se está montado del centro público y ya la gente podría acceder a estos datos a ver si lo publico bien quedado aquí mientras estaba hablando vamos a ver data viewer en data viewer tenemos aquí un miembro yo creo que no le he dado a guardar estaba hablando y aquí y aquí le tenemos que dar a BigQuery data viewer y aquí lo vemos y un don y ahora mismo el proyecto guacamole que es la guacamole es la plataforma que utilizamos para acceder remotamente y quería mantener ahí el nombre un poco freaky mantenerlo ahí como se llamaría vamos a ir aquí a otra ventana os abro aquí otra que tenía preparada esto es otro proyecto esto es un proyecto que está en otra organización fijaros lo que os comentaba es un sandbox aquí no tengo billing account creada y aquí fijaros como ya veo el proyecto puede big data tengo aquí guacamole tengo aquí las datos history voy a probar de borrar la tabla me dice aquí que ponga history para borrarla no me deja borrar me dice que yo no tengo permisos para acceder a esta tabla es lo que hay y ahora aquí por ejemplo vamos a hacer aquí un select voy a hacerlo para no tener que copiar todo aquí tenemos aquí el query table vale y aquí estamos aquí yo puedo realizar las queries que quisiera sin ningún tipo de problema la gracia que hay es que esta query el tiempo de procesado el tiempo de análisis todo lo ha pagado el proyecto en el que se está ejecutando la query o sea aquí la query esta query de aquí si voy aquí al query history se ha ejecutado en este proyecto de aquí vale otra característica interesante a nivel de seguridad que podemos establecer que a lo mejor yo quiero establecer simplemente el acceso a una serie de datos muy 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 completos vale por ejemplo vamos a coger el Sabbath Queries si por ejemplo vamos a coger el este Cost Explorer si vale por ejemplo como como dato si lo ejecuto y aquí tengo una exportación de costes de la plataforma de lo que habría pues yo quiero que la gente pueda ver esta vista bueno pues ¿qué voy a hacer? voy a coger esta vista y la guardo directamente en Guacamole y aquí vamos a poner Cost Explorer lo guardo vale otra ventana perdónate el cambio de ventanas que sí que a veces maría un poquitín sobre todo los que lo veis en remoto que yo lo veo así y hago así un poquitín pero vosotros pues a veces pues puede molestar un poquito más y aquí en Guacamole ya tengo el Cost Explorer muy bien pues voy a hacer voy a hacer un Query View no puedo hacer estos datos esto es la forma en que yo lo utilizaría ¿por qué? porque realmente una vista lo que está ejecutando por debajo es la Query que es la Query que tocaría o sea si voy aquí a la vista de aquí ¿sí? a Details realmente esto de aquí está intentando ejecutar esta Query pues por aquí Big Query me permite directamente perdónate que está en la otra ventana por aquí Big Query lo que me permite directamente es que yo puedo coger en Cost Explorer que es la Query que tengo aquí me puedo ir al Billing History y en Shared Dataset Autorized Views seleccionamos Dataset cogemos aquí en el que está la vista y digo que autorizo a esta vista a consultar datos ¿vale? quiere decir que tengo una vista y esta vista autorizo a que visualice simplemente este set de datos y a poder acceder a ellos ¿vale? os lo digo porque estos son dos ejemplos de características que hay y luego lo que os quería enseñar que también hay aquí en el tema de Security me quedan solamente ocho minutitos y no les tengo que enseñar alguna cosita más que será más a nivel de demo que nada más aquí a nivel de Security de la plataforma en VPC Service Control es lo que os decía aún es una característica extra podemos añadir a los datos que están en en Cloud pero en Cloud en Servicios Serverless un perímetro es decir esta API que está en Google Cloud solo se puede acceder desde dentro de este set de proyectos añadimos proyectos al perímetro y aquí añadimos los servicios que hay y entre ellos pues la BigQuery API está permitida y fijaros que Google está añadiendo un montón de otras APIs aquí que lo vayan a soportar ¿vale? Google Cloud Storage o sea que lo que hablamos que los datos están en la Cloud están fijados con un perímetro o sea no sé es que están casi más seguros en la Cloud que directamente a veces son premios ¿vale? Yo creo que Google se gasta bastante más dinero que cualquiera de nosotros en proteger su perímetro de la red y cómo es posible acceder a ella ¿vale? Bueno y por último lo que había pensado en explicaros era source externas ¿vale? Tenemos Google Query permite dos cosas una es exportar datos de cualquier origen pero también tiene una característica que permite consultar directamente datos de forma externa ¿vale? Por ejemplo yo puedo consultar datos que estén en Cloud SQL ¿sí? Yo puedo consultar datos que estén en Google Storage quiere decir que esos datos no los tengo que importar en BigQuery sino que yo los creo como una tabla externa ¿vale? Puedo consultar datos que estén en Google Drive ¿para qué nos puede ir esto bien? Pues esto nos puede ir bien pues para realizar la analítica histórica del BigQuery en un Data Warehouse como tocaría y poder acceder a ese dato que está más fresco que esté en esas otras plataformas un dato que se acaba de procesar desde un clúster de Big Data o un clúster o un dato que se acaba de generar en Cloud SQL o un dato que acabe de estar justamente ahí disponible ¿vale? La única limitación es que la query performance es mala es peor no es mala sino que es peor que lo que había antes y que no se garantiza la consistencia ¿vale? Así que BigQuery permite Insert, Updates, Delates, todo y todo esto de aquí pues no permitiríamos y la consistencia no va a ser tan 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 lo and in data de cuál sea el origen que lo que os decía y lo que está muy bien es la esfera text connection que os decía que podemos realizar queries federadas ¿vale? Quería dejar algunos minutitos también para alguna pregunta y tal sobre hacer esta última demo ¿sí? básicamente una que ya teníamos por aquí guardada que la hice en el otro seminario permitirme que esto del Datalab vamos a hacer aquí un delete ¿sí? para dejar de pagar que si no aquí vamos pagando para algo que no sabemos está muy bien pagar solamente por esos segundos que realmente utilicemos las cosas que es la garantía que nos va a dar una plataforma como Google Cloud pagar única y exclusivamente por aquello que estamos utilizando durante los momentos que lo estamos utilizando ¿vale? a ver si ahora puedo acceder aquí a la plataforma y verlo pero os enseño aquí lo que tendríamos me voy aquí a la ventana de BigQuery el proyecto que tenía originalmente y aquí dentro de BigQuery ¿sí? tengo que cambiar acceder a un proyecto la lista de VPC es de organización y aquí cuando accedo a un proyecto os quería enseñar una tabla que tengo aquí cargada que es Hive Partition supongo que todos los que estáis aquí conocéis Big Data conocéis pues cómo funciona el tal ¿sí? si preguntan si se va a grabar sí se va a grabar se está grabando mejor dicho y luego se va a compartir la grabación ¿vale? muy bien aquí tenemos esta tabla externa pero acabo en un minuto también os lo digo que vamos a cumplir el horario a reja tabla os quiero enseñar esto de aquí no sé si lo estáis viendo aquí la ampliación pero es una es una tabla para mí es el caso extremo es una tabla particionada en Hive guardada en Google Storage Comparket ¿sí? y es capaz de que yo pueda acceder a los datos que están almacenados en esta tabla ¿vale? igual como hay esto también se puede desde aquí pues conectar ¿vale? podemos crear conexiones con CloudSquell y exportar los datos importarlos consultarlos lo que nosotros queramos ¿vale? os lo enseño para que lo veáis y que se pueda hacer y que lo tengáis en cuenta que podemos hacer una unión de los dos datos y lo que debería enseñar es básicamente cómo se crea esta conexión no voy a hacer por tiempo pero básicamente se crea una tabla externa que bueno es una sintaxis bastante parecida a la que podíamos encontrar en cualquier otro lenguaje de Data Warehouse en que se crean tablas externas bueno pues para mí esto ha sido todo ¿vale? intentamos de acabar justo al tiempo para también no quitaros sé que parece que estamos en casa pero es que estamos en un mundo técnico sabemos que trabajo no nos falta y como mínimo nos ayuda a distraernos en el día a día espero que os haya sido ameno esta presentación encantado de haber estado pues durante esta mañana pues explicando esto sobre BigQuery seguramente pues entre todos hemos podido pensar que estamos en otro entorno ¿vale? si tenéis cualquier duda o algo tenéis el panel de preguntas y también si queréis chatear y comentarnos algo pues estamos ahí plenamente disponibles recordar que lo que os contaba Abraham que estamos aquí para ayudaros en cualquier proyecto de Big Data sea en Google Cloud o no y también pues en todo lo que sea nuestras de formación si queréis indagar más en cómo funciona toda la plataforma de Google Cloud de Big Data o arquitectura que sapáis que en nuestra página web tenéis información sobre todos los cursos que impartimos y que aunque los tiempos que estamos estamos intentando de mantener todo nuestro calendario de formación intentando si hay gente pues lo queremos continuar trabajando ¿vale? muy bien pues un placer haber estado con vosotros y nos vemos en otro en otro Meetup o en otro Tech Day y espero que la siguiente vez pues sea presencialmente y nos podamos dar las manos ¿vale? un abrazo a todos ¿vale? un abrazo a todos